Para no identificarte tanto con los problemas de la gente, no, a lo mejor fue lo de Soraya, que me puso así un poco, y entonces esas cosas, por eso, aquí uno, por eso tú dices, coño, ¿qué es? Y uno lo que trata de eso, para que no le caiga a eso, ¿sabes? Eso, son golpes, son golpes, son golpes, no, porque te afecta mentalmente, sí, sí, psicológicamente te afecta, y tú tienes que estar aquí con el optimismo y con la jana, a... Y eso, y eso, y ese es tu tipo, ese es tu mejor de esos, lo que viene, la verdad es que, más que él puede estar muy bien, porque él está, no, 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 lo que sea, Ale y él, por él, hace unos meses, estábamos viendo las cosas de cómo esto, cómo aquello, y ya, ya la duvida y dice, coño, yo tenía más esperanza, oye, o que le mete, y le mete, el 150, la mente se la mantiene un poco, no, 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 y eso, lo es que yo, lo que sea, lo que tienes que estar ahí, pero así lo quiere, pero hace cualquiera, lo que pasa es que tienes que tener ganas de ser golajes, yo lo que veo y la muerte en la casa, sí, pero, pero hay que, hay que darle, de alguna manera, hay que darle a los padres, ah, sí, ya, eso lo veía, eso, eso lo veía, eso, eso lo veía, eso, mi papá y cuerpo, mi papá, mi papá, mi papá lo veía quedando sin nada, sin nada, quedando sin nada, y decía sin nada, no pasa nada, y de momento pasare tres meses por arriba y decirte, te compran los caballos te compran el maquina de petróleo, te compran el tren te llevaron los caballos, los cuatro caballos que le llevaron, pero al final aparecieron rápido le dijeron donde estaba, y fue una cosa por la opuesta, pero no es la historia esta me va a ir los busco tu papá tiene buenos caballos, hubo una época, en un periodo especial que hubo en 90 y pico yo me acuerdo que fue que me llevaron los cuatro caballos que ellos, que eran caballos esos lindos que el cuchaba en el barrio ahi tu eras chiquitico, tu eras chiquitico, tu eras chiquitico, de 0 o 7 años tu debes tener yo me acuerdo de un viaje que robaron unos que eran varios, robaron como 6 me parece, 4 o 6 y entre esos estaba uno que era un caballo que era negro, que tenía mordida, que era un perro pelea y me acuerdo por ese caballo, porque ese caballo me tiró una mordida a mi que por poco me coge, me coge una barra y ejito pero había un caballo negro, que era tradicional de tu papá, que era negrito ajá, es negrito, es ese que era el que se le hinchaba las patas atrás de la vejiga ah, debe ser ese mismo no, pero el se tiraba mordida negrito, negrito es masito y que parecía el caballo del zorro con la pata otra blanca no, si, muñeco muñeco, es ese es ese mismo el nos tiraba mordida el me tiró mordida a mi a mi, no se porque, porque había una yegua que estaba media pruna y yo me acerque para echarle comida y me tiró la mordida a mi el se le hinchaba la y mi papá le dio una mordida lo cogió con un tabulón de esos y lo metí por aquí pero ese ese caballo es el clásico del caballo de tu papá eso te iba a decir que aquel le hizo tu papá el caballo si, si, era un muchacho no, no, pero te digo el clásico de tu papá siempre lo tuvo de años es el caballo de él de años vaya que ese lo tuvo mucho tiempo después tenía uno que se llamaba Comentario que era un muñeco yo me acuerdo de Comentario pero para mí que le puso Comentario ¿Ovalio? ¿Cuál era el? eso lo compró a a a Miguel a un que cochaba por la Habana ese caballo era de los que cochaban en la Habana con las ruedas esas grandes ese caballo era un muñeco yo había que llevarlo era alazán él jalaba por la boca había que llevarlo aquí pero un vaso de folio un muñeco comentario bueno, tú me dices bueno, le dices eso rentarte un carrito yo pensaba ir a venir de la picha no sé, tú eres el que sabe que no sabe nada de eso tú me dices yo no sé nada de eso bueno, pues el que tú tienes ahí y ponle un saludo seguro ven acá como lo anunció un cliente que tuvo un tita fin hace rato ya que quiere comprarlo pero financiado cuánto se lo va a dejar y cuánto de iniciar que quiere comprarlo pero financiado cuánto se lo va a dejar y cuánto de iniciar danzano de 6 mil pesos y 10 mil pesos de ampere ¿cuál es el que está chocadito? ¿es el que chocó? no sé pregúntale si le dio un coste ¿el que le dio un coste? ¿el que le dio un coste? ¿este carro no hizo un coste? ¿un viaje? sí ah, ese mismo ya ah, con mil de down payment coge mil y tú tienes 500 depósitos sí ah, ese mismo ya ah, con mil de down payment coge mil y tú tienes 500 depósitos tú se los conoces ya, 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 ya le dicen ¿qué dice ellos? oye, ¿tú los conoces? ¿la cabeza? ¿tú? claro, no claro, frío tú le ha hecho un coste ya, 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 ya ¿qué dice? le damos a la mancha ya, 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 ya es pintino ya, ya, ya ya, ya ya, ya porque era un café como no tengo tanto entonces puede durar para más y ya quedan poco porque yo trato vender siempre yo lo vendo todo porque esos carros tienen que echar el gasolina buena ya él lo sabe pero yo se lo he dicho por eso no se lo requiere esos carros tú le dices regalar esos carros tú le dices de 10 mil pesos cuando cae oye, no estaba con esas bolas y esos carros Tu de ahí se lo regalaba. Es un carro tuve también 10 mil pesos cuando cae. Y se vendían. Y se vendían. Pero yo no quiero usar el de ahí. Pero eso yo sé que el dinero iba a venir. Ahí, que se vayan. Que se vayan y ya. Para no hacerlo. Claro, porque con ese se pongo un dinerito y pongo un color. Y ya. Entonces lo que hago es cambiar de cabeza. Eso no. Cambiar la posición. No ganar dinero, sino cambiar posición. Ahí va a estar la dinero. Ahí es donde está la parte del negocio. Saber hacer las cosas. ¿Me entiendes? Lo ayudas a él y te va pagando. Y yo lo que hago con ese carro, compro otro, lo rento. Y la ganancia la busco con otro. No en ese. Eso es un mensaje. ¿Me entiendes? Es ganancia. ¿Me entiendes? Es ganancia. ¿Me entiendes? Muchachos, hay una cosa que pienso que me olvide. Que yo estaba chiquitico. Y estaba en la escuela. Pronto de la revolución. Y hay una cosa que pienso que me olvide. Que yo estaba chiquitico. Y estaba en la escuela. Pronto de la revolución. Y ya ahí yo me vi con él. Como los quise días me la vendió. Y ya ahí yo me vi con él. Como los quise días me la vendió. Nada. Es que todavía. Yo hablo con él. Y yo me pongo con él. Porque me va enseñándome los conejos. Enseñándome. Tiene un punto animal ahora acá. Un punto de vaca. Tiene vaca. Tiene todo. Tiene todo. Y de dinero. Digamos. Igual que a mí me encanta. Esa parte. Porque no le envía el video ese. De forraje. De forraje. De forraje hacer. Yo. Le envía todo eso. Es bueno. Esa comida se vende. Ese forraje lo vendió. Es lata. Lo muere ya. Y lo vende por lata. Tú sabes que le gustó eso? En vez de irme esto. Es que se vende por lata. es que la convención está buena, es cierran todo tipo de grano en una bandeja a una distancia primero con color rolo, la convención está buena, es cierran todo tipo de grano en una bandeja a una distancia primero con color rolo, el germina y cuando la matica está así ya le queda el pedacito maí y le queda la matica, eso ya es alimento, entonces creciste el alimento, es la parte de la proteína, no, creciste, creciste, existe el alimento claro, es la parte de la proteína, no, creciste, creciste, al puerco para, por ejemplo, al puerco y sirve para el conejo, para llenar la barriga al puerco, tiene que llenarlo para que se acueste pero si le echas todo, si le echas todo proteína, la caga, la que le sobra, llenar la barriga el puerco, tiene que llenarlo para que se acueste, pero si le echas todo, si le echas todo proteína la caga, la que le sobra, entonces tiene que tener fibra, proteína, o si le echas todo proteína la caga, la que le sobra, entonces tiene que tener fibra, proteína, feliz proteína para que aumente, como el zapado, por ejemplo, que no hace nada, pero se llena y se acuesta, satisfecho tu sabes como yo creé, los mejores pocos que yo creé, los creé, con chícharo y miento de proteína, pero el chícharo es proteína, los creé que aquella es una bomba y la miento de buca es energía, que se convierte en proteína, porque el chícharo lo metía en agua, como mismo dice María, lo dejaba dos horas y hacia agua, bueno, un jarro de chícharo se me volvió una vez así, y eso, eso se puede hacer también, con todo tipo de grado, con ejercicio lo se hace o no, pero lo haces en mandeas y cuando usted le ha, de eso lo muele, entonces crece el más, el crece en la comida, allá donde hay escasez, eso de, eso lo muele, entonces el crece el más, el crece en la comida, allá donde hay escasez, eso lo se puede hacer, el cramito paletizado puede venderla, la vixo del piso de salsa, o criar los animales, el cramito paletizado puede venderla, la vixo del piso de salsa, o criados al animal puede venderla, la vixo del piso de salsa, o criar los animales, ? un saco pienso vale, y la carne ¿pueso? la carne de poco está a 600 pesos la libre, Entonces un saco pienso sería un saco pienso de tres latas y cada lado trae siete jara. Un saco pienso de tres latas y cada lado trae siete jara. El doble fondo no puedo crecer. El doble fondo no puedo crecer. El doble fondo no puedo crecer. Yo creo que tú no habías nacido todavía. Oye, espérate contigo. Entonces, hay que llegar a tener la misma convención de carne, para poder y seguir vendiendo la libra, 600 pesos. Hasta pescado le he hecho. No, no, no. Pero el pescado es proteína. Oye, la gente está en la costa fea. 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 La gente que iría en el puerto para comérselo. Para tener pedazo de carne, para comida, para comida, para comida. Un poquito de sancocho. Sí, pero es que la gente debe ganar. Ya no es rentable comprar el saco pienso. ¿Entonces la gente que tiene un perro masculino? No, el perrito pobrecito. No, el perrito pobrecito. El perro de vez en cuando es el caparse de la casa y un chalango. No, el perrito pobrecito. No, ahí los perros pobrecitos. No hay comida. 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 Aquí la gente, la mayoría la gente está bien a un poquito mejor allá. Porque tienen familia aquí. Ya lo hay. Y le mandan... ¿Cuánto la cate? No, yo fui con... Yo fui como con 1.500 pesos, no sé. ¿Cuánto la cate o no? No, yo fui con... Yo fui como con 1.500 pesos, no sé. ¿Cuánto la cate o no? Levanta con sueño y soñaste que dormiste, pero no dormiste. Me paga ya, tú sabes. Es el sueño meridiano después. Levanta con sueño y soñaste que dormiste, pero no dormiste. Me paga ya, tú sabes. Es el sueño meridiano después. Es que estuvo bien en Cuba. Es que estuvo bien en Cuba. Después me llama, ¿no? Para coger un cubo es 50 pesos para allá. Ok? Estoy tranquila con... Si me va, le doblir. Es lo que tienes que hacer. Después me llama, ¿no? Para coger un cubo es 50 pesos para allá. Estoy tranquila con... Si me va, le doblir. Es lo que tienes que hacer. Hay que hacer no mal. Hay que hacer no mal. Hay que hacer no mal. Y para alguna gente que... Hay que hacer no mal. Y para alguna gente que... A lo mejor yo pienso que es por eso que... Lo que hay y lo que hay y lo que hay y lo que hay. Es bastante. Es bastante. No, no. Y todo el mundo... Eso, eso... Eso es rico en proteín. Para el día de día. Macho, y calla a cenar, bros. No se trabaja, bros. Ahí no se trabaja. Tú vas a desayunar. Cubes. Ya, eh. Ya todo mundo. Bueno día. Existe café. A mediodía, todo mundo. Están así, todo mundo. Por? Ya. Todos. Eh. Que hiciste café. A mediodía, todo mundo. Es así, todo mundo sin trabajo. Están así. No lo hagas, no lo hagas. A 24 de... A 24 de... A 3... En 3 DITI, por Maduro. A 4... 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 Dale. Es una grúa. Dale, compadre. Dale. Es una grúa. Dale, compadre. Aquí la mala es la social. Aquí la mala es la social. Ahí está tirando... Bueno, no sé, ¿qué? Pero no, es nada. Un camino que te va a estar. Ahí está tirando... Pero no es nada, es un camino que volteó al fondo de acá. ¿Qué le hace? Ahí está, tirando... Pero no es nada, es un camino que volteó al fondo de acá. No es puke, no es puke. No es solo él tiene que haber los pies a uno. Allá era una persona, aquí... Era un personaje. Para levantar aquí en la fase. Le daba como quería. Pero si levanta un paso. Pero le da para levantar aquí en la fase. Le daba como quería. Pero si levanta un paso. Sí, sí, sí. Me lea, me lea.